Aquí comienza Panorama Informativo Les invitamos a conocer los detalles en la siguiente nota Este pasado lunes, el Liceo Carlos Roberto Mandaca Cortés de Vicuña Festejó su aniversario número 66 con la realización de una emotiva ceremonia desarrollada en compañía de su familia educativa De autoridades comunales, de un diputado de la república, entre otros invitados especiales La cita, que conmemora la creación del emblemático establecimiento un 24 de marzo de 1958 Contó con una serie de momentos especiales, destacando el reconocimiento a la docente Mariela Villalobos Y al auxiliar de aseo Iván Ortiz, diversas presentaciones artísticas protagonizadas por estudiantes Y las palabras de algunos presentes Sentirnos orgullosos, orgullosos de nuestra juventud Más allá de cualquier debilidad, más allá de cualquier cosa Los jóvenes de nuestra comuna son muy especiales, son muy diferentes a jóvenes de otras comunas Y eso es un tesoro que debemos cuidar El Liceo Carlos Roberto Mandaca Cortés es parte de la historia de nuestra comuna Son 66 años en lo cual le ha dado la oportunidad a los jóvenes de tener su enseñanza superior Perdón, de su enseñanza media Y sin lugar a duda eso nos da profunda alegría Son 66 años dentro de la comunidad 66 años que hemos sido parte de este lindo Vicuña Como lo dijo el alcalde, padres, abuelos Y hoy en día los nietos son parte de nuestro liceo, así que muy muy contentos Nosotros estamos bien honrados de participar del aniversario del Liceo Carlos Mandaca acá en Vicuña Es importante que nos podamos comprometer con la educación pública, con nuestros jóvenes Porque ahí está parte significativa del desarrollo de nuestras localidades Aquí se ve un buen trabajo, un trabajo bueno que ha realizado la municipalidad en el área de la educación Y nosotros creemos que ese trabajo hay que reforzarlo, hay que potenciarlo Tenemos que tener la capacidad de hacer una inyección fuerte de recursos a nuestra educación pública Hay mucho material humano, muchas personas muy capacitadas que están aportando Pero se requiere de una inyección fuerte de recursos justamente para poder potenciar nuestra educación pública Y eso es lo que nosotros estamos abogando desde el Congreso Durante la ceremonia, el joven liceano que se desempeñó como maestro de ceremonia Llamó a pasar adelante al director del establecimiento, al jefe del DAEM de Vicuña Al alcalde Rafael Vera, para que entregaran un par de reconocimientos a dos personas que son parte de la familia educativa Bueno, no me lo esperaba realmente, he entregado todo acá El cariño de mi estudiante, el cariño de mis colegas también Porque son 29 años, estamos juntos Incluso ya yo creo que voy a ser una de las más viejas que está quedando acá Entonces igual es triste Estoy realmente emocionada con esto Y todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias al liceo Para mí fue sorpresivo porque yo creo que hay otros funcionarios que llevan mucho más tiempo con los alumnos Y los profesores igual y deben sentir el aprecio, el cariño por esas personas Pero no sé, yo creo que tengo que tener algo especial para ellos Que les he demostrado durante estos cuatro años Para que ellos me reconocieran y dieran la votación por mí Un nuevo aniversario del liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés El que lleva su nombre en homenaje al poeta y maestro Elquino Casa de estudios que inició con una matrícula que no superaba los 70 estudiantes Y un grupo de profesores que no recibían remuneración por su trabajo Actualmente, en una época diferente, posee una matrícula de 463 jóvenes Que cursan programas humanistas científicos 5 especialidades en el área técnico profesional Y uno de modalidad 4 que promueve la inclusión y la aceptación de la diversidad Un liceo que de seguro seguirá contribuyendo a la formación de cientos de personas Habitantes de la comuna de Vicuña principalmente por muchos años más Y cambiando completamente de tema Un triste despertar en Lutoba Carabineros de Chile la mañana del pasado 27 de abril En lo que sería la celebración de su nuevo aniversario número 97 Pues tres funcionarios de la institución fueron asesinados en la región del Bío Bío Un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Vicuña La misma que quiso estar presente en el homenaje a estos mártires Tenemos los detalles, los vemos a continuación Si el mal acecha La paz del nido No la inocencia se cubrió Vamos sin miedo Como ha sido tradición en la comuna de Vicuña Cada 27 de abril a las 8 am en la quinta comisaría Se realizaría un acto en conmemoración de un nuevo aniversario de Carabineros de Chile Acompañando a sus funcionarios en la entonación del himno nacional y de la institución Además del izamiento de la bandera Pero esta vez fue a media hasta Rindiendo así un homenaje a los tres mártires que fueron asesinados en Cañete, región del Bío Bío La madrugada del sábado en circunstancias que aún se investigan Sin duda un triste despertar que luta la institución policial tanto a nivel comunal como nacional Y que este 2024 se preparaba para celebrar 97 años de vida desde su fundación No obstante, diversos actores sociales quisieron estar presentes para acompañar a Carabineros en este difícil momento Además de reafirmar el apoyo y compromiso con la institución Encabezada en Vicuña por el comisario de la quinta comisaría El mayor Felipe Barraza Y los funcionarios desplegados además en la tenencia de Juntas del Toro y el Retén del Molle Hoy día cuando a las 7 y media de la mañana llegamos acá a la quinta comisaría Nos llegamos con la felicidad que habitualmente llegábamos en cada aniversario Este es un aniversario diferente Donde el alma de Chile está herida Claramente la institución, lo que representa Carabineros para el país Siendo una de las instituciones más importantes de nuestro país Hoy día está de luto Es una institución que con debilidad y con fortaleza Siempre está preocupado de los ciudadanos Que por norma, por estatuto Efectivamente tienen la protección de todos nuestros compatriotas Y con un ataque artero, vil Que no tiene nombre La verdad es que han fallecido 3 carabineros asesinados y quemados No lo aceptamos, no estamos disponibles A que en nuestro país ocurran este tipo de cosas Y es por eso que en este aniversario hemos venido a saludar al comisario Y a cada uno de los carabineros Pero no solamente a saludarlo A decir que nosotros desde aquí hacemos un llamado A las diferentes autoridades, desde el Presidente de la República A que se tomen las medidas No solamente de que se encuentran los asesinos Sino que efectivamente se tomen las medidas Para la modificación de leyes Leyes más justas Que den efectivamente el justo castigo A aquellos que cometen este tipo de acciones viles Y que a su vez efectivamente se le entregue las atribuciones a Carabinero Para que Carabinero pueda hacer su trabajo Siento mucho lo que ha pasado La verdad que no tenía idea lo que pasó anoche Porque ayer tuve un problema Y no he visto mucha televisión Pero venía con todas las ganas de saludar a mis compañeros Y a mis amigos carabineros Porque la verdad que nosotros estamos siempre preocupados de ello Es una lástima lo que está pasando en este momento en el país Pero puede hacer que con el tiempo esto pase Y tengamos otra vida Porque hay que mirar más adelante A uno ya le queda poco Pero hay que ver lo que viene más atrás Entonces yo no quiero que este vicuña Que ha sido una ciudad tan tranquila Se eche a perder de un momento a otro Porque uno tiene sus hijos, sus nietos Yo tengo hasta mis nietos, imagínense Entonces yo no quiero eso para ellos Entonces por eso que he tratado siempre Estar ayudando Me ha gustado mucho cooperar Estar en todas las instituciones Y aquí en vicuña Así que gracias a Dios Estoy feliz Y me voy a ir Y me voy a ir muy tranquilo Porque toda la vida he apoyado al valle Es importante mencionar que el día sábado 27 de abril Durante la tarde en la comuna de Vicuña Tanto vecinas como vecinos de la comuna Se movilizaron para llevar a cabo Una velatón en el frontis De la quinta comisaría de Vicuña Para poder rendir homenaje A estos tres funcionarios fallecidos Es importante señalar además Que un 27 de abril de 1927 El general Carlos Ibáñez del Campo En su calidad de vicepresidente de Chile Firmó el decreto con fuerza Ley número 2484 Que fusionaba los servicios policiales Y carabineros Formando una sola institución Llamada Carabineros de Chile Y con estas imágenes Nos vamos a nuestra primera pausa En seguida estamos de vuelta Estás viendo Panorama Informativo Siéntete orgulloso de ser chileno Estamos en lo más alto Nos hemos convertido en el primer país En prohibir las bolsas plásticas En el comercio Este 3 de agosto Comenzó a regir la ley De cero bolsas plásticas En el comercio Lleva tu bolsa reutilizable Y salvemos juntos el planeta Es un mensaje De tu municipalidad de Vicuña La droga mata Destruye niños Jóvenes Familias Y sueños Hoy somos Número uno de América En consumo de marihuana Cocaína Y pasta base Entre todos Tenemos que cambiar el rumbo Y también la historia Por eso Además de combatir Con fuerza El narcotráfico Debemos prevenir Que niños y jóvenes Caigan en la droga Y rehabilitar A los que ya cayeron La mejor arma Contra las drogas Es que los padres Conversen con sus hijos Escúchalos Guíalos Infórmate del nuevo Plan Nacional Elige vivir sin drogas Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Amor ¿Quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp Dame tu clave de Facebook ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo Ya estamos de regreso Y una vez más Vicuña fue el epicentro Del diálogo sobre urbanismo Y turismo sustentable Debido a la realización De un nuevo episodio De la Cumbre Internacional Del Hábitat de América Latina Y el Caribe El evento se desarrolló Durante cuatro días En la Comuna Elquina Con asistentes De México Argentina Colombia y Chile Más información En la nota Que hemos preparado Para ustedes Espacios de diálogo Y debates Abiertos al público Relacionados a la planificación Urbana La integración Los contextos urbanos Y la promoción De turismo sustentable Y puesta en valor Y puesta en valor Del patrimonio Fueron parte De la Cumbre Internacional Del Hábitat de América Latina Y el Caribe Que se realizó En Vicuña Evento organizado Por la Municipal De Vicuña En el que participaron Asistentes de México Colombia Argentina Y Chile El foro tuvo por nombre Capítulo Vicuña Chile Urbanismo Turismo Sustentable Y Culturas Y tuvo como enfoque El promover diálogos A nivel de gobiernos locales Para abordar cambios Transformadores En las ciudades Y asentamientos humanos Buscando reducir La desigualdad espacial Y la pobreza De las comunidades Aumentando la prosperidad Compartida en ciudades Y regiones Actuar por la acción Climática Y responder de manera Efectiva Ante crisis urbanas El evento mundial Se realizó en Vicuña Por segunda oportunidad Y tuvo como paneles Planificación Del espacio público urbano Hacia una gestión Integral del territorio Ciudades en contexto Urbano y rurales Desarrollo con equidad Oportunidades Y sostenibilidad Y ciudades seguras Para el turismo sustentable Y la puesta en valor Del patrimonio Para el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo Este capítulo Tuvo un sentido De pertinencia local Que aporta A la serie de versiones De la Cialc Que se realizan En el continente De camino al evento central Que se realizará en México En el mes de agosto Y en el de noviembre En el Cairo Que Cial La 1 Habitat Nuevamente Estén presentes En la comuna de Vicuña Habla un poco De que esta mirada No solamente se mira Desde las grandes urbes Y también De los territorios Más pequeños Los territorios rurales Como el nuestro Que tienen una mirada Y tienen algo que decirle A América Latina Y al mundo Sin lugar a duda La exposición hoy día De miembros De representantes De Colombia De México De Argentina De Chile En lo particular Han enriquecido el debate Acá hoy día Lo que nos queda claro Es que la unidad El trabajo en conjunto La participación La planificación Son fundamentales Para la sociedad Que queremos Y por cierto La participación Del mundo privado De la academia Del mundo social Y también De las autoridades Todos en conjunto Tenemos que generar Una sinergia Y a partir de eso Un trabajo en conjunto Para lograr Que los grandes cambios Sociales Que requieren nuestro país Y el mundo Se hayan implementados Es importante destacar El posicionamiento Internacional Que ha alcanzado La comuna De Vicuña En los últimos años Que le han permitido Ser protagonista De iniciativas mundiales En donde Organismos como la ONU Depositan su confianza Por el nivel organizativo Y de gestión Del municipio El Quino Así lo resaltó El arquitecto Héctor García Curiel Coordinador general Del patrimonio De la Universidad De Guadalajara Y coordinador De la Cialc Resaltaba yo En el inicio De este foro Que lo que sucede En Vicuña Es nomás Repetición De lo que está ocurriendo En muchas de las poblaciones De América Latina En los diferentes países Las problemáticas Son muy semejantes Por lo pronto Esto querría decir Que las soluciones También tendrían que aplicarse De manera Muy semejante Y es hacia donde va Caminando la Cialc Entre los asistentes Estuvieron la ministra De gobierno De la provincia De San Juan Laura Palma Intendente de esa provincia Analia Becerra Del departamento De San Martín Matías Espejo Del departamento De Hachal Y Sergio Miodoski Del departamento De Rivavia Y también De la provincia De Mendoza Representado Por el intendente Del departamento De La Málaga Celso Jaque Así también Así también El alcalde De CINCE Colombia Andrés Andana Vadilla Y autoridades Locales Como la alcaldesa De Río Hurtado Carmen Juana Olivares El alcalde De Ercilla Valentín Vidal Hernández Y los Ceremis De Economía Del MIMBU Y del MOP La ministra De gobierno De la provincia De San Juan Laura Palma Dijo estar muy agradecida De haber sido invitada A este evento De connotación mundial Sí, la verdad Es que muy agradecidos Estamos ya hace varios días Acá en Chile Primero participando Del encuentro binacional Y poniendo Una agenda conjunta Con Chile Y San Juan Que tenemos Muchas problemáticas En común Y tenemos muchas expectativas Para poder trabajar En conjunto Así que agradecidos También con el alcalde De Vicuña Por supuesto Por habernos convocado A esta cumbre En tanto El alcalde De la municipal De San Luis De CINCE Colombia Andrés Andana Padilla Indicó La verdad Siempre es gratificante Venir al hermano Municipio de Vicuña Un municipio Que nos une En muchas cosas Culturales Literarias Y demás Ha sido una experiencia Placentera Estar aquí Compartiendo En Vicuña Con todos sus habitantes Y con todos los invitados A este gran foro Urbano Mundial La alcaldesa De Río Hurtado Y presidenta De la Asociación De Municipios Rurales Del Norte Chico Carmen Juan Olivares Estuvo participando En uno de los paneles De conversación Y resaltó La importancia De dialogar Especialmente Experiencias De la ruralidad Bueno Estoy muy contenta De que se me haya He hecho esta invitación Para también Mostrar Cómo es la ruralidad En la región De Coquimbo Acá en Chile Cómo se vive La ruralidad Qué es lo que Esperamos nosotros En la planificación De territorios Qué es lo que Se espera Para mejorar Mejorar la calidad De vida De las personas Y también El compartir Por supuesto Con alcaldes Intendentes De otros países De otras regiones Es fundamental Para llegar A un objetivo común Que es mejorar La calidad de vida De las personas Y en eso Uno comparte Tanto la perspectiva De género La equidad territorial También las políticas De estados Que debieran existir Para poder garantizar A las personas Una vida como corresponde Así que me parece Que estas mesas De esta jornada Debieran hacerse Por lo menos Dos veces al año Para poder ir actualizando Lo que va sucediendo Tal como decíamos Los secretarios Ministeriales Asistentes Estuvieron El de Obras Públicas Javier Sandoval Guzmán La de Economía Pía Castillo Bozalar Y el de Vivienda Y Urbanismo José Manuel Peralta Este último Junto Felicitar La organización Enfaticó En la necesidad De realizar Este tipo de diálogos Nosotros Súper contentos De poder participar Colaborar Porque el Ministerio Vivienda Y Urbanismo Tiene una política Importante Del que hacer acá Nosotros Estamos con un plan De emergencia Pero también Haciendo urbanismo Parque Espacios públicos Y por lo tanto El compartir experiencia Con otros países Con otras comunas Es fundamental Para siempre Ir mejorando Nuestra política De vivienda Y urbana Acá en la región De Coquimio Y como dije Un buen anuncio Nosotros vamos a entrar Al debate De tratar de dar Una respuesta Del Ministerio De que hace el Ministerio Viviendo del Urbanismo Acá en la región Frente a la escasez hídrica Y esperamos en el corto plazo Tener buena respuesta Para nuestros ciudadanos Y ciudadanas La delegación Participante Durante el fin De semana Hizo visitas técnicas Al Observatorio Mamayuca El Observatorio Tololo El Centro Patrimonial De Vicuña La Cooperativa Capel Y la Coordinación La Serena Coquimbo Y siguiendo la misma línea Entre los diferentes Conversatorios Sobre urbanismo Y turismo sustentable Que fueron parte De la Cumbre Internacional Del Hábitat de América Latina Y el Caribe CIALC Desarrollada en la Comuna De Vicuña El pasado viernes 26 de abril Se hizo un espacio En el programa Para reafirmar alianzas Entre el municipio Alquino Y sus pares De la provincia De San Juan Argentina Se trata De las firmas De convenios Entre la Municipalidad De Vicuña Y los municipios Argentinos De Hachal San Martín Y Rivadavia Que tienen por objetivo Consolidar las relaciones De hermanamiento Entre los territorios En materias sociales Culturales Económicas Turísticas Entre otras Tenemos algunas reacciones De la oportunidad Les invitamos a verlas Y a escucharlas Estamos muy contentos Los municipios De la provincia De San Juan Ven en Vicuña Un par Sienten que efectivamente Es un lugar Donde pueden aprender Donde pueden trabajar Donde pueden desarrollarse Buscar alianzas En conjunto Y hoy día En lo particular Firmando un convenio Con el municipio De Hachal Con el municipio De San Martín También probablemente El día sábado Vamos a firmar Un convenio Con el municipio De Rivadavia Nos llena de satisfacción Porque es un municipio Importante Creo que esto es muy positivo Y los convenios Dan una clara señal De ello Este convenio Que hemos suscripto Nos permite Trabajar de manera Institucional En la integración De nuestros territorios Con un abordaje Absolutamente humano Que pretende Que entre ambos pueblos Podamos compartir Nuestra historia Nuestra cultura Nuestro turismo Nuestras bellezas naturales Compartimos Hachal Y Vicuña Tienen lazos de hermandad Que datan De tiempos memoriales Por lo tanto Para nosotros Esta firma De convenio Si bien Representa Un acto institucional No es más Que reafirmar Esos lazos De hermandad Que nos unen Estamos hoy Dejando plasmado Una firma Pero más que una firma Creo que debemos Consolidar El trabajo En el territorio Y tomar los aprendizajes De esta comuna Que a nuestro departamento Le viene muy bien Tomar más En cuanto a la referencia Todo lo que se ha plasmado En todas las disertaciones Que se han hecho Sobre el turismo Y los distintos temas Que se han abordado Y con esta información Nos vamos a una nueva pausa Enseguida estamos de vuelta Estás viendo Panorama informativo Aló Necesitamos llorar El bloque está en que mi casa Se está quemando El fuego está llegando De los vecinos Aló Por favor Vengan para acá ¡Los vecinos no! Estás viendo Panorama informativo Continuamos con panorama informativo Recientemente El equipo nacional De la Corporación Nacional De Desarrollo Indígena Conadi Encabezado por Jimena Montesinos Santiguay Jefa subrogante Del organismo Se reunieron Con el alcalde de Vicuña Rafael Vera Castillo Con el propósito De generar vínculos Y un trabajo colaborativo Mediante la firma De un convenio De colaboración Según datos Proporcionados Por la Conadi El organismo Atiende al 42% De la población indígena Del país En su sede De la región metropolitana Por ende Resulta esencial Poder descentralizar El trabajo Hacia todo el territorio nacional Entre ellos La región de Coquimbo Que no cuenta Con una oficina De atención e información Cabe señalar Que el convenio Se va a firmar En el mes de mayo Convirtiendo Vicuña Y Ovalle En las comunas Pioneras En la región En suscribirlo Tenemos reacciones Pasemos a escucharlas Para nosotros Como corporación Es muy importante Poder llegar Al territorio De Vicuña En una conversación Con el alcalde Poder acordar Un plan de trabajo Que permita relevar Los derechos De los pueblos indígenas Que viven en este territorio Y que entendemos Necesitan hoy día De la comparecencia Del Estado Para poder Refrendar Puntos de vista Mirada Matriz cultural Aspectos que son Fundamentales Para poder diseñar Políticas públicas Con enfoque También de derechos En temas indígenas La propuesta Efectivamente Es suscribir Un convenio De colaboración Con el municipio De Vicuña A fin de poder Levantar Un diagnóstico Participativo Y un plan de trabajo Que sustente El fortalecimiento De estos derechos De manera Conjunta Y coordinada Entonces Nosotros esperamos A través de este instrumento Poder afianzar Lazos De trabajo Que posibiliten Que las comunidades Indígenas Que residen En el territorio Puedan participar Y hacerse parte De este convenio La verdad Es que muy contento Con nuestra representante De Conadi A nivel nacional Porque efectivamente A la comuna de Vicuña Lo están considerando Y lo están considerando De muy buena forma Entiendo que hay solamente Dos comunas en la región La comuna de Ovalle Y la comuna de Vicuña Que efectivamente Van a acceder A este tipo de convenio Este convenio Viene con algunos recursos Para hacer un análisis De qué punto Nos encontramos hoy día Con nuestro pueblo originario Nosotros venimos trabajando Hace bastante tiempo Tenemos una oficina Que funciona de buena forma Con nuestro pueblo originario Pero sabemos que tenemos Que tenemos que hacer mucho más Y ese mucho más No lo podemos hacer solos Por eso que la Conadi Nos está brindando Este apoyo Y para nosotros Tremendamente relevante Esperamos efectivamente Durante el mes de mayo Firmar un convenio De colaboración Para efectivamente Trabajar muy rápidamente Dentro de los próximos meses Y entregar un instrumento Que sea real Valedero Que sea una carta De navegación Para las próximas autoridades Que tenga la comuna Por eso la continuidad Es tan importante Para darle continuidad A los trabajos Que se están haciendo hoy día Y con esta información Nos despedimos Agradeciendo como siempre Vuestra compañía Que estén muy bien Nos volvemos a encontrar En una próxima oportunidad Esto fue Panorama Informativo